de coca Tremendo, tremendo, tremenda manera de arrancar esta nota porque lo que estabas escuchando recién tiene que ver con la CoronaVan y un poco fue el motivo por el cual esta nota se va a dar ¿Por qué? Porque claramente nos conectamos a partir de las redes sociales yo estaba siguiendo su contenido, su trabajo, su progreso las veces que no se pudo juntar, las veces que no pudo editar las veces que sí, las veces que la gente le mandó todo porque si vos estás en las redes sociales seguramente sabés ¿Y de qué estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Bueno, estoy hablando de Laureano Larsen que está con nosotros y lo vamos a presentar con este aplauso compartido porque no hay gente en el estudio Hola bro, ¿cómo andás? Hola, todo tranqui, acá estamos le va arrancando el día, por ahí se me nota la voz un poco de mostaza merlo pero bueno, acá estamos, poniéndole el pecho al día Como tiene que ser, viste que es muy difícil cuarentena al mediodía no es el mediodía de antes No existe, ni el horario ni los días todos los días domingo, todos los días sábado ya te mareás no tenés el reloj, viste, o en el teléfono que te dice qué día es para vos todos los días es jueves, viste Sí, 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 el otro día subí una historia y decía ¿no les pasa que los días de semana son fin de semana a veces también? Bueno, pasa Lo vi y voté, ojo Bien, bien, era por ahí porque realmente pasa eso, viste que vos decís te da que ya no tienen el correlato que tenía antes pero bueno, tiene que ver con esto estamos adentro hace 120.000 días más o menos no sé ya cuántos he perdido la cuenta ¿Vos dónde estás? ¿Cómo te toca hoy la cuarentena? Yo estoy en Montermoso para los que no conocen Montermoso es a 100 kilómetros de Bahía Blanca sur de la provincia de Buenos Aires yo soy de ahí, de toda la vía hace, va a ser el cuarto año iba a ser el cuarto año que estaba en Capital pero bueno Pasaron cosas Pasaron cosas Montermoso es playa y mis viejos tienen un complejo de hospedaje entonces todo lo que es temporada aprovechamos a laburar con la familia entonces ¿qué pasó? Marzo, primero de marzo me fui para allá a continuar con todas mis cosas mi banda, los laburos, que qué sé yo y pasó esto tocamos un fin de semana se vino todo a pique dije bueno, vamos a ver cuánto dura estuve un mes y no, y dije esto no va para más y bueno, me volví para estar con mi familia estar acá tranquilo acá no hay ningún caso por suerte me tocó un huevo bien sí, sí estamos somos dos privilegiados igual te digo algo en La Pampa la gente de La Pampa más allá de que viste que hoy es medio raro hablar de provincia porque como estamos en YouTube estamos para todo el mundo pero acá en La Pampa se va mucho a Montermoso es un lugar turístico que es muy concurrente para la gente de La Pampa porque tampoco queda cerca además bueno, no sé si cerca siempre es lejos la costa no, pero bueno no queda tan lejos como irte a otro lado no sé, irte a Bariloche poner una cosa así claro, que son 16 horas más o menos 17 si vas en auto obviamente no tengo ni idea de La Pampa conozco Santa Rosa que hemos ido a tocar con la banda que teníamos en Bahía con La Chancha aprovecho para dar un saludo hemos ido a Macachín también y alguna otra localidad que no me acuerdo ahora un papelón pero bueno hemos ido o sea, con la ebullición de la cumbia pop la banda que teníamos en Bahía hemos recorrido la zona bastante así que re bueno conocer lugares conocer gente eso es un core aparte La Pampa es hermoso tengo amigos ahí qué lindo bueno, obviamente que debes extrañar un montonazo porque claramente se cortó todo y siempre viste dicen que los shows y todo eso es lo que más va a tardar en llegar es como todo muy paulatino pero algo pasó muy loco y tuvo una explosión muy importante y tiene que ver con lo que esta decisión de armar esta banda en cuarentena ¿cómo que se llama Corona Band? que es la que estábamos escuchando recién exactamente y ese que estabas poniendo era la primera edición que fue el germen que terminó explotando todo hablando de germen pero vos sos músico yo soy músico sí productor musical también canto un poco más que nada me dedico a acompañar y armonizar y eso y la banda fue muy rara porque ya sabíamos teníamos un grupo de Whatsapp armamos che mirá estamos todos encerrados pero ya más de uno como se quedó sin presentaciones y toda la cuestión sabíamos que más de uno tenía equipos en su casa tenía tiempo de más que qué sé yo y dijimos vamos a hacer un porque esto ya existía en el canal de Seba Boffelli el baterista de qué personajes que con razón me parecía claro yo lo vi de ahí viene como tanto él Mati Besson que bueno que toca en Marma y también tocó con qué personajes yo y un montón de muchachos más que se los conoce por internet directamente todo arrancó por ese lado entonces Seba una vuelta hizo una juntada pero hace muchos años cuando estaba todo normal cuando la vida normal existía ¿se acuerdan chicos? no sé de qué hablas no yo tampoco me acuerdo pero bueno tengo un leve ahí no recuerdo y arrancó una cuestión que se llamaba la web band que eran músicos de todo el país tocando un par de canciones pero hubieron dos ediciones y murió ahí porque también es una fiaga que coordinar gente todo el mundo está con sus cuestiones trabajos tiempo quiere descansar capaz que no quiera todo el día traer la señora ahora con un instrumento pero dijimos che estamos todos en la misma sintonía y ya esto no lo conté en ningún lado ya nos veníamos juntando desde antes en sala de ensayo con varios de los chicos que están ahí con el tecladista el tecladista de la agrupación Marilyn bueno con Agustín de la Coupé iba a participar bueno el muchacho que toca el bajo toca conmigo también iba a participar Pinky de McDonald's pero por una cuestión de que él justo le agarró la cuarentena sin los instrumentos no pudo participar de ninguna manera así que lo íbamos a dejar para la próxima y estábamos preparando uno con él seguramente pero nació de esa manera con buena onda todos repredispuestos lo armamos tranquilo lo armamos bien para que la edición salga prolija el audio salga lindo y eso y atrás yo ya tenía otra idea digo uh pará pero podemos armar otro con este que cante y este que tenía ganas y tiré una historia en Instagram diciendo che ¿les copa la idea? sí y armé otro que era tipo escribía acá si sos músico y tenés para grabar y se armó un despelote y tenés conocido un montón de músicos que yo no conocía por ahí gente que me sigue o lo que fue y terminé conociendo músicos de un montón de lugares gente o lo que siempre comento que esto termina siendo una vidriera a fin de cuenta ¿por qué? porque los que me conocen a mí y no conocen a nosotros lo terminan conociendo los que no me conocen a mí y conocen a nosotros y por eso vienen al video es toda una cuestión recíproca buenísima que nos sirve a todos porque más de uno terminó agarrando el laburo de no sé sesionistas de su casa o terminó participando en otros videos o por darse simplemente el gusto de tocar al menos de manera virtual con otra gente está buenísimo y yo creo que se armó una gran unión que creo que eso también era el gran punto de todos estos videos de mostrar la unión y la buena onda que hay entre los músicos de la movida que creo que eso se rompió un tiempo pero ahora se restableció y eso y mostrar que aparte lo que se puede armar la idea de lo que teníamos de armar era mostrar a cantantes que cantan un estilo haciendo otra cosa o capaz un cantante toca un instrumento o un chabón que toca un instrumento cantando dándole una vuelta de rosca para que no sea más de lo mismo de lo que ya conocen de los artistas que participaron ¿qué fue lo más raro? porque me imagino que la sorpresa cuando mandaste el mensaje y a partir de ahí es la parte que por ahí nunca se cuenta y nunca se ve que es el back que es lo que hablábamos un ratito antes de salir al aire la organización la producción la edición me imagino que te encontraste con o ya tenías ya dijiste no voy a hacer este tema de cumbia vamos a ir por acá porque por ejemplo hay algunas versiones que hay una de Leo Mattioli por ejemplo que la escuchás estás en otra y decís estoy escuchando la canción original claro esa es la cuestión también para ahorrar tiempo hablamos entre todos yo esto lo coordino todo con Matti Besson directamente que es como mi como mi mano derecha en toda esta cuestión pero porque el chabón también es un limado le encanta hacer esas cosas es un hiperactivo musical yo lo adoro lo quiero un montón a Matti y pasó claro todo saludando con el codo pero había pasado que la idea era si bien armamos un enganchado temático de cada cosa era agarrar las canciones originales y listo para no armar nada del otro mundo a ponerse a arreglar a hacer cosas locas porque terminas demorando más y a fin de cuentas también se termina apagando un poco la chispa o la gente se enfría y no mi respuesta que antes entonces por eso las canciones por ahí flashas si no estás escuchando la escuchás de lejos decís puta es el tema original y no suenan como los originales porque tratamos de imitar lo que más se pueda con los instrumentos con las tonalidades etcétera pero es más que nada para ahorrar tiempo de laburo y que salga lo más fresco que se pueda también claro eso es clave por ahí hay algo que es muy complejo que tiene que ver con el tema del proceso de edición y acá me imagino que tenés la parte de la imagen porque tiene que tener un impacto visual sí o sí de la misma mano de lo que se escucha de lo musical o no sí coordinamos primero la idea después todos los músicos van grabando arriba de eso se termina el audio primero y después sí yo siempre pido por favor muchachos no me manden los videos por whatsapp porque después los agrando y se ven como el traste por favor claro que se ilumine que se vea la cara por ahí me mandan y se ve el teclado nomás no pero la gente quiere ver claro esas cuestiones o que no filmen en vertical porque por ahí me ha pasado están tocando el bajo y el bajo es un instrumento así de largo y se ve este pedazo nomás el otro cuidando esas cositas pero o también me mandan y lo estás sosteniendo alguien entonces el video va a ser así así va se va corriendo parece una cosa loca y por ahí el plano siempre está fijo pero por ahí se le ve la mitad de la cara o sentí que estás medio mareado también ahí tambaleado pero no por suerte todas esas cosas o sea de la manera más sencilla quedaron bien que después y toda la edición de video y audio es un parto más que nada parte de video pero bueno son cosas que que también yo laburando de ese lado o aprendiendo otra gente me dice che si no acá haces esto o lo otro vas aprendiendo otras cuestiones que a fin de cuentas todos aprendimos que se yo el muchacho que participó en el primer enganchado tocando el bajo nunca había grabado en su casa y ahora lo tengo de sesionista imaginate o sea todos aprendimos de video de audio de música o simplemente nos divertimos un rato y yo creo que es super sano y lindo que es lo que tiene la música aunque sea a distancia ahora cuando te cayó la ficha cuando fue el momento que dijiste la pegué la pegué en el sentido de que se estaba moviendo de que gustó claro de que se hizo viral por decirlo de alguna manera digamos cuando dijiste ah mira vos porque recién pasábamos el primero pero tuvo una repercusión muy rápida sí también tiene que ver con las personas que participaron que también se coparon o sea que son son gente que tiene muchos seguidores como Agustín de la CUP los chicos de agrupación Marilyn Sebastián con qué personajes Mati Beso y toda esa cuestión claro ahí repercute un montón y la gente se copó en compartir en mirarlo acá para allá la idea estaba buena sonaba bien más de uno nos tiró la palia diciendo es playback todo eso no sé qué pero bueno no era por ahí no era por ahí pero no yo creo que con el primer video hubo una muy buena repercusión con el segundo también porque participaron un montón de músicos y cantantes de Uruguay pero pero yo creo que se fue dando de a poco hasta que el primer video no sé en cuánto tiempo yo no me acuerdo ahora pero llegó a las 100.000 reproducciones pero llegó bastante rápido ajá y después en este mismo video llegó a las 200.000 y ahora está por llegar a las 300.000 wow y hay uno que gustó mucho que es el número 5 imagínate está 1, 2, 3 4, 5 joya el primero tiene más reproducciones porque fue el primero el segundo bien el tercero el cuarto perfecto el quinto está por superar al segundo y salió mucho más adelante porque tenés en cuenta que cada uno uno por semana uno todos los sábados a las 9 de la noche pero el quinto gustó tanto que está por superar al segundo en menos tiempo todavía o sea impresionante porque eso te va marcando la 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 sintonía de lo que estás haciendo digamos va gustando cada vez más y cada vez exige más además clásicos súper lindos súper clásicos y vos el otro día ayer cuando hablábamos estábamos charlando me decías me pude traer todo bueno nosotros subimos una foto que vos nos pasaste espectacular que tenés ahí un poco los equipos que estabas con tus hermanos llegaste justo a llevarte las cosas o ya lo tenías más o menos programado decir me muevo me muevo con las cosas me refiero a equipo ¿no? sí sí me tenía que mover con las cosas sí o sí porque como esto viene para largo yo supongo que no sé a capitán no volveré hasta pasado este verano por la misma cuestión que te conté que llega el verano y es donde la cuestión capaz se libera un poco pero me agarra laburando acá así que no eso y bueno y pude conseguir un remis bastante grande entonces donde pude cargar todas las cosas yo un día antes obtuve el permiso y empecé a envolver todo todo un despelote una lechuza así dado vuelta pero bueno después al otro día me desperté limpié todo y lo pude armar y por suerte me pude traer todos los equipos que es lo que uso para trabajar y como ya venía trabajando a distancia hace tiempo ahora se pudo es la única manera de trabajar y por suerte ahí trabajo entonces tengo todo lo que necesito y por ahí un poquito más me compré instrumentos como ya vivo en edificio no puedo hacer mucho ruido acá estoy tranquilo puedo hacer ruido me compré un timbal haciendo boludeces que se yo y nadie me dice nada por suerte no tengo no se habla mucho de lo difícil que es ser músico y vivir en departamento no se habla de eso yo he tenido tantos problemas en todas mis épocas de vivir en capital en departamento que son son tantas las anécdotas que no quiero no quiero ponerla te pasó también de decir quiero matarme acá y no se puede y bueno por igual usas auris pero la idea a veces hay instrumentos que son que tienen aire claro no tanto por eso porque por ahí se puede desahogar o sea tengo amigos que tienen estudio o si de última hay ganas de hacer ruido vamos a una sala de ensayo lo que sí tengo para contar es que el vecino de arriba en la vida normal todos los sábados a las 10 de la mañana Britney Spears Cristina Aguilera NSYNC los Backstreet Boys te clava esa bueno es un chabón de sus 30 y pico seguro qué sé yo joya todo bien claro pero el tema quedaba hasta re tarde con la música y yo digo uy no quiero que los vecinos se lo confundan pensando que soy yo que me ven con instrumentos o haciendo ruido porque la banda que nosotros tenemos ya tenemos son todos instrumentos electrónicos octapá teclado bajo y voces pero por ahí se escucha la goma del octapá o por ahí alguno cantando fuerte y yo digo uy no quiero que se lo confundan conmigo y me linchen viste entonces hablé con la portera y le digo o no sé mis viejos mis viejos fueron creo de visita y comentaron con la portera que sé yo y dice che y hay un muchacho que pone música no sé qué porque mi hijo es músico no dice este muchacho vive hace mucho más tiempo que desde que vinieran tus hijos para acá así que ya lo tienen junado pero yo tenía un julepe bárbaro claro cantando me imagino baby baby one more time no claro pero aparte imagínate yo no sé tocamos un viernes y te acostás tarde hasta que volvés te bañás todo y te arranca a las 9, 10 de la mañana con esa y aparte el chabón debe tener los parlantes en el piso o algo porque vibra el techo pero no sabés qué gana y nunca le tocaste la puerta y le dijiste hermano bueno en la cuarentena pasó que era ya era domingo a las 2 o sea ya no importa qué día era porque era todo lo mismo pero ya era las 2 de la mañana y el loco seguía come on baby one more time a pleno y yo digo loco no le molestan los vecinos de ellos porque bueno lo escucho yo porque justo estoy abajo pero el del frente te quiere matar o qué onda capaz de ser sordo ya viste no sé qué onda no era del fan club el primer fan club de Britney Spears el vecino del lado entonces estaba chocho claro estaba contento ponelo más fuerte Gorgito bueno entonces fui le toqué la puerta y digo yo fui con toda mi inocencia le digo che no le podés sacar los graves mirá lo que le dije no le podés sacar graves o te traigo auriculares y era un muchacho venezolano no 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 hay problema es por la música no qué sé yo y entonces se bajó la música y bueno me fui a dormir tranquilo y después ya ahí me fui capaz que el loco está re contento de ponernos música ahora porque no estoy abajo y no tiene nadie que se queje pero imagínate para que me vaya a quejar yo que estoy todo el día con instrumentos y el loco escuchando Britney Spears y sostenible y sostenible porque porque el tema es ese no lo que está escuchando sino la manera que lo está haciendo ahora hablando un poco de esto de la cuarentena y esto de que te llevaste los instrumentos vamos a ponerle que del otro lado ahora nos están viendo hay gente que quiere armar su estudio viste no 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 me acuerdo no sé el nombre exacto pero digo dice quiero arrancar a producir viste a grabar y a editar que lo que le decís que le recomendar le decís bueno arranca por acá tenete una yo siempre diría tenete una buena compu y ganas no sé pero si creo que más allá de los equipos y las cuestiones técnicas creo que si la onda es ganas aprender mirar videos ver como lo hacen otros escuchar eso escuchar muchísima música o sea más allá de que te vayas a dedicar a no sé grabar folclore escucha un poquito más de todo porque en todos lados hay data que sirve el prejuicio cero y no frustrar porque si de última arrancas en un campo que no estás tan tan canchero o eso una cosa desconocida para vos no frustrarte decir uy pucha esto no me sale voy a tratar de mejorarlo o averiguar por qué esto me sale mal uy esto me sale bien viste donde te sale una bien te entusiasmas y le metes y le metes eso es lo bueno del autodidacta también o de ir preguntar viste si tenés algún amigo que sabe preguntarle y capaz que te tira una oración de cuatro palabras que te salvó la vida y vos con eso le seguís metiendo y capaz que tenías un largo camino y si te frustraste era estaba ahí nomás la solución que necesitabas era un paso más no guiarse tanto por uy no tengo este micrófono que vale 50 mil dólares o esas cosas así que eso no hace falta hay cada disco ganadores de no sé cuántos premios que se hicieron con una compu o en una pieza claro claro es el producto y la química y también el valor musical y humano meterle meterle siempre para adelante y no frustrarse de última si te frustraste descansa tomate algo al otro día seguís ese es el mensaje ese es el mensaje está bueno está bueno porque generalmente uno viste tiende a caerse cuando las cosas no salen muy rápido antes de terminar con esta nota vamos a hacer algo que lo hacemos con todos los invitados es vos que estás del otro lado vas ahora grabar este momento o simplemente hacerle un print un screen como quieras vos y nos vas a etiquetar como para que esto se siga moviendo así que es laucha dale ahora me vas a decir por qué laucha pero nosotros tenemos que hacer una pose es una pose la gente saca la foto y se mueve a partir de ahí la que quieras dale bueno para que buscas el teléfono porque lo tengo que se enchufado porque tiene la batería muerta pero yo creo que un ratito se la va a bancar dame dos segunditos perfecto estamos en vivo obviamente ustedes lo saben así que mientras tanto mientras él va a buscar el teléfono ustedes que están del otro lado se pueden suscribir al canal ahora para no perderse absolutamente nada comenten pónganle me gusta hagan lo que quieran etiquétennos y díganos que lindos que bonitos que son que bien que cantan etcétera yo les yo decía a la gente que cuando estés listo nosotros nos ponemos en pose y nos saca la foto ahí va cuando vos me digas bueno yo tengo el teléfono acá por las dudas la saco también para que voy a ver qué onda cómo se ve vas a hacer uno perfecto ahí está y ya lo etiquetamos lo dejamos ahí obvio bueno tiene que ser tipo improvisado así un dos tres una pose exacto bueno vale te hace la cuenta yo veo que me sale excelente bueno estén todos atentos vamos en tres dos uno pose vamos a aguantar un changui ahí me fui antes me parece que igual viste que con los segundos que tiene youtube de diferencia le vamos a dar tiempo a la gente para que lo puedas sacar si no volvés para atrás porque eso tiene el vivo ché bueno y por qué laucha viene está buena está buena está buena por ahí laucha como mucha gente me pregunta me dice ché que sos medio ratón no todo lo contrario viene por el nombre por laureano me decía lauchita mi vieja me dice lauchita ahora que ustedes me digan lauchita me da como un poco de cosa pero no quedó ahí porque no sé me lo empezaron a decir en la escuela también por lau de laureano que se yo y quedó quedó y después yo hice el nickname de las redes sociales quedó con laucha darsen y está bueno está bueno para reconocerlo creo que no hay mucha gente en el ambiente que le digan así así que está bueno es un apodo y aparte es rápido de decirle laureano hay mucha gente que me dice laureano lautaro lauro se arma un despelón dice laucha fue universal olvidate claro yo soy Ramiro Marzikani y sabés el Marzikani la cantidad de historia que tiene de errores una vez mi papá yendo a comprar yendo a un negocio presenta el documento viste tenía que hacer unos trámites lo hacen esperar y cuando lo llaman vos pensás de Marzikani mirá donde saltaron Mackenzie le dijeron escuchá esto es peor como nos contó esa anécdota yo estaba con mi hermano nos fuimos de vacaciones es muy probable que si no estábamos en Montehermoso era por ahí y nos hicimos una remera los dos que diga Mackenzie abajo acá atrás con un número tremendo y Larsen de dónde Larsen bueno apellido de toda la vida de mi viejo es Dinamarqués y es más vos cagate de risa esto lo cuento siempre acá en Montehermoso en invierno ahora capaz que somos un poco más pero yo siempre cuento que somos 8000 habitantes no somos muchos acá hay cuatro familias Larsen que no tienen nada que ver entre sí o sea que uno de los Larsen que estaba ahí arriba se le mandó un moco bárbaro fue esparramando por acá por la zona hay alguien que puso semillitas también y que se fue claro porque por ahí me preguntan viste de acá o alguien que conoce o más que nada gente de acá de la zona me dice che vos sos primo de o esta es tu hermana o vos sos lo que sea y no tienen nada que ver y es más hay una banda de Larsen acá que no tienen nada que ver lo único que compartimos es el apellido nomás y por ahí tenemos ojos claros pero bueno eso viene de arriba olvidate de una che bro que se viene en que estás en que estás hoy en que estás trabajando porque te vi que hiciste dos cosas nuevas una es vi un par de de pack de no me sale ahora el nombre para el de sample que me imagino y eso me imagino clases estás dando estoy dando clases no sé si me lo voy a empezar a ofrecer como servicio pero bueno hay que agarrar todo lo que se pueda hay que changuear a full me lo orgullezco de decirlo no hay ningún drama con eso por favor estoy dando al bajista de Néstor en bloque que también con toda esta cuestión él ya tenía ganas de empezar a grabar y bueno se compró sus equipos y le salió el laburo entonces está queriendo perfeccionar eso estoy haciendo samples para vender de cosas exclusivas que tengo acá de instrumentos que yo samplié o cosas que por ahí no están dando vuelta en internet porque bueno hay que salir de esta hay que comer no se olviden de eso todo es piribiri no todo es redes sociales para nada también todos somos instagramers hasta que nos agarra hambre viste pero no después también trabajo de producción musical gracias a Dios estábamos trabajando todas mis producciones con Gaby el bajista que le mando un saludo que bueno le dejé una plaquita así que lo tengo ahí agarrado de sesionista yo no toco nunca más el bajo olvídate no hay trabajos para gente de Chile Bolivia estamos trabajando con una banda de México y después cosas acá en Argentina con Los Bonitos con Pijama Party y también con con clientes de siempre con gente de General Madriaga unos chicos que va de nuevo que son clientes de hace rato y todo el año me dan trabajo así que lo menos que puedo hacer es mandarle un saludo y decirle que lo sigan que está buenísimo hay material que les va a gustar ahí no porque lo haya hecho yo sino porque los chicos son buenos si está bueno y que se viene de la Corona Van hay algo la Corona Van hay tres ediciones ahí que bueno que están atrasadas lo lamento muchachos ya no voy a poder seguir el ritmo de de un video por fin de semana pero lo que lo que está por salir está bueno aparte es entendible ya un poco se abrió la cosa más de uno vista arrancó un emprendimiento de salir a vender comida o por ahí no tiene tantas ganas de grabar como es entendible porque pasó muchísimo tiempo ya se apagó un poquito la chispita de uy estoy al pedo a ver qué hago ya no lo hago y pasa eso también y se vienen tres ediciones que están buenas una le voy a tirar el spoiler por acá que creo que es la que más pronto se viene hicimos un enganchado colombiano con varios de los integrantes de Damas Gratis así que ayer me mandaron un par de tracks que faltaban y mira qué lindo fecha después no creo todavía porque me falta falta que graben las voces y después de eso tengo que grabar mis voces editar que me manden los videos que faltan también porque otra cuestión yo vivo en Pueblo y la conexión de internet que tengo es mala por suerte ahora se está viendo bien viste capaz que ahora en un ratito era para la foto viste se acordó tarde pero no viene bien y después se viene FT Uruguay parte 2 y después se viene otro que se si no puedo contar nada porque se va a hacer no sorpresa pero prefiero que la gente lo vea y se lleve la sorpresa de cliquear y a ver qué hay de nuevo pimba que bueno amigo un placer de pocos gracias por coparte y por toda la onda y obviamente esta nota se va a mover por un montón de lados porque hacemos eso la pasamos bien y la metemos en todo lado para que la gente aprenda disfruta se comparta y te acompaña vos en tu laburo que la verdad que está buenísimo te felicito gracias a vos por el espacio por llamarme para hacer la entrevista yo también voy a empezar a compartir por ahí porque me divertí aparte eso es lo bueno viste de las entrevistas no tanto de la lista de preguntas y bueno y vos estamos hablando es como si fuese de amigos está buenísimo yo creo que se disfruta mucho más así creo que es lo que la gente quiere ver también no viste un cuestionario así que mucho gracias por el espacio y bueno a seguir con esta y a quédense en casa cuídense por favor que las cosas algunas están bien bien enzafando otras cosas están empeorando así que por favor conciencia que de todos juntos tenemos que salir juntos de esta lo más pronto posible si es antes del verano mejor bueno ojalá ojalá que así sea amigo te mando un abrazo y nos vamos a ir con un tema que charlábamos fuera del aire como uno uno de los más explotados para mí que tuvo a nivel redes sociales que es el mix de los chicos de la vida exacto vamos con eso bueno abrazo saludo Mackenzie nos vemos ahí va es por ahí señores señores ustedes que están del otro lado quédense el señor que está ahí el lado de charlarse lo pueden seguir en sus redes sociales porque la está rompiendo y si necesitas laburo o algo también él te lo puede hacer ahora nos vamos a ir con un poco de la producción de él y quédate porque hay un montón más hasta las 2 de la tarde en este programa que recién 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 empieza a verano que sigo con una banda se estoy tomando por tu amor ella se fue y solito me dejó traigan cerveza quiero calmar mi dolor esta noche estuvo para olvidar a esa mujer que no me supo amar tomo por ella porque ella no volverá ay 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 amorcito me dejaste tan solito triste solo y abandonado ay 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 amorcito te destrozaste mi corazón hice por culpa de tus engaños que voy a hacer amorcito si ya no tengo tu amor me moriré cariñito triste y sol y borrachito oh eu no me voy a hacer si ya no tengo no me voy a hacer